Ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori. El Dr. Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida. Calle Sarumilla 1332 Jaén. Citas al teléfono 076-7849-46. Celular 951-8231-27. Slimlight es la modeladora corporal en frío que hará posible atenuar y moldear tu figura en forma natural. Este especialísimo gel contiene silicio orgánico, estabilizado con cafeína, L-carnitina y la garcinia cambogia que actúan como tonificantes. Para nutrir y limpiar la piel de toxinas, algas, fucus que al mismo tiempo controla el envejecimiento de la piel, disminuyendo su grosor y mejorando notablemente la elasticidad perdida. Slimlight es un producto de la tina naturale de Teoma, porque verse bien es sentirse bien. El mejor servicio nos caracteriza. Hostal La Familia. Hostal Las Tejas. Hostal Mar Gris. Hostal Filadelfia. Sweet y Full Confort. Somos tradición exclusiva en la línea hotelera de Jaén. Y para tu exigencia en gustos, contamos con el Complejo Turístico Filadelfia. Un destino único, en deliciosos platos de la región. Y preparación exacta de fuentes, a base de pescados y mariscos. Para disfrutarlos en nuestro amplio y acogedor local. Y los fines de semana, diversión total. Complejo Turístico Filadelfia. Rodríguez de Mendoza, setecientos diez. Fila Alta, Jaén. A espaldas del puesto de salud. Cuidar la salud es tan simple como tomar la decisión de alimentarse mejor. En Jaén, Teo Salud ofrece los mejores productos naturales y nutricionales. Cien por ciento peruanos para prevenir y tratar. Dolor de huesos, gastritis, anemia, apendicitis, arritmia cardíaca, artritis, asma, colesterol, triglicéridos, amigdalitis, conjuntivitis, diabetes, cáncer, dolor de cabeza, hígado graso, impotencia sexual, infección urinaria, quistes, tumores, cálculos renales, varices y otros males. Ahora estamos a un costado de este canal. María Parado de Beñido doscientos veintiséis, Morro Solar, Jaén. Lleva tu paquete de productos originales y garantizados para gozar de buena salud y tener calidad de vida. Malogrado, descompuesto, averiado. El Centro Electrónico Universal los repara de inmediato. Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolonga la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos. Además, tenemos un ampli stop en equipos y suministros de cómputo, con reparación y buen servicio de mantenimiento. Ubícanos en la calle Libertad, ciento ochenta y nueve, Morro Solar, Jaén. Somos Centro Electrónico Universal. Garantía total. Ahora te presentamos los protectores faciales. Más seguros, cómodos, ligeros, personalizables, que se adaptan a la forma del rostro. Úsalos todo el día en oficinas públicas, empresas privadas, mercados, establecimientos médicos y en la vía pública. Protectores faciales, totalmente transparentes y livianos. Costos especiales en Jaén, calle María Parado de Bellido, dos veintiséis. A un costado de Visión TV. Pedidos al nueve ochenta, veintiuno, noventa y siete, noventa y ocho. Y al nueve ochenta y uno, cero siete, cuarenta y tres, nueve nueve. El reto es no contagiar ni contagiarse. Con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia. Lo lograremos. El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad. Porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado. Para mayor información, contáctate con nosotros al nueve cuarenta y cinco veintidós sesenta y cuatro ochenta y cinco. O síguenos en el Facebook, Colegio Militarizado Jaén. Acción, aventura, comedia, clásicas y todas tus películas están en tus redes de acción. Los sábados y domingos, Cine veintiuno. Semana a semana representamos el mejor esparcimiento de cuatro a seis de la tarde. Solo por Visión TV, señal que integra. El presidente de la República para figurar, para decir que ya inauguraron una hora. Cuando en realidad, en este momento, los alumnos del Sagrado Corazón no van a poder asistir a utilizar el moderno colegio. ¿De verdad? Entonces, el próximo año, si se define que las clases serán presenciales, recién la comunidad educativa Sagrado Corazón tendrán la posibilidad de estrenar sus aulas nuevas, su infraestructura nueva que acaban de desarrollarlo, digamos, de alguna manera para hacer un poco de imagen política a nuestras autoridades. En San Ignacio, el presidente de la República ha hecho entrega o puesto en marcha una vía de salud para los asegurados para el tema COVID-19, entre otros. También, durante sus actividades del día, Martín Vizcarra ha visitado algunos distritos, como Guaval, por ejemplo, haciendo una verificación de las vías carrozables que se encuentran actualmente en mantenimiento con los recursos que he anunciado hace un momento referentes a desembolsos del Estado peruano, del gobierno peruano, para los municipios provinciales y, en algunos casos, para municipios distritales que básicamente el recurso, por lo que entiendo, se ha concentrado en la municipalidad provincial y la municipalidad provincial ha destinado los recursos a algunas municipalidades a alguien que era de su agrado, mientras que otros distritos han quedado rezagados y no han recibido ningún tipo de economía para hacer mejoramiento y rehabilitación de sus caminos vecinales. Además, el presidente de la República también se refirió al caso de la vacancia que se promueve en el Congreso de la República. Hoy ha señalado que él va a asistir, va a enfrentar este caso y va a sustentar que no hay causal para vacarlo en el cargo. Además, ha señalado que se trata de un pequeño grupo de gente que está en el cargo y que simplemente tienen intereses de sacarlo del cargo para sus beneficios. Yo soy una persona que siempre trabaja y piensa en positivo. Yo creo que las fuerzas democráticas que quieren realmente el Perú van a decidir en función de lo que es mejor para la patria, para todos los ciudadanos. Así que yo no me pongo en escenario. Yo creo que finalmente el grupo reducido, que tiene otros objetivos particulares, que no son los objetivos del país, van a ser una minoría. Consecuencia, nosotros pensamos siempre en positivo. Yo creo que, sinceramente, que no va a prosperar. Presidente, usted ha señalado que tiene argumentos sólidos de que este pedido de vacancia no debe prosperar. ¿Cuáles son estos argumentos? La esencia, si nos podría compartir. Mire, los argumentos hay de carácter legal. Recuerden ustedes que hace solo mes y medio estuvimos en la misma situación. Estuvimos en el Congreso de la República y nuestro abogado en esa oportunidad fue contundente con los argumentos. Que un proceso de investigación que está en curso, que aún no define todavía ninguna situación, puede ser argumento y causal para una vacancia. Está establecido claramente cuáles son las causales en la Constitución política que nos rige a todos los peruanos. En consecuencia, no hay causal desde el punto de vista legal. Nosotros, en la primera vacancia, presentamos una demanda competencial del Tribunal Constitucional. Hasta ahora el Congreso no responde al Tribunal Constitucional su posición. Y ya estamos en una segunda vacancia. ¿Qué sentido tiene presentar una segunda demanda cuando la primera no ha sido respondida? Entonces aquí hay definitivamente un abuso, pero que, como yo digo, viendo la Constitución de todas las bancadas que forman nuestro Congreso de la República, yo creo que va a primar la cordura. Este es un caso polémico, definitivamente. El Presidente de la República tiene que defenderse como pueda y con todo lo que está a su alcance, definitivamente. Sin embargo, de lo que está señalando, evidentemente, lo tiene que sustentar con pruebas, con hechos concretos. Pero siguen saliendo cosas, y cosas muy delicadas. Además, Hildebrandt, en sus 13, por ejemplo, ha publicado el día de hoy toda una historia de, o un relato, o una narración de las conversaciones que han habido entre el ex Ministro de Agricultura y las citaciones que habían para reunirse y hablar de las presuntas coimas para el hoy Presidente Martín Vizcarra. Entre otros temas que van a seguir apareciendo. De modo que allí, si es bien cierto que los congresistas, en nuestra opinión, un número de congresistas importante, tienen sus propios intereses y quisieran ellos apoderarse del Palacio de Gobierno, el otro lado es que Martín Vizcarra está metido en cosas que ya estamos, lógicamente, enterándose de a pocos. Y que su situación legal después de julio, si es que no lo vacan, va a ser complicadísima. Si vamos a estar con un ex Presidente, después de julio del 2021, perseguido por la justicia también, si es que se presenta a buena hora, si no, sacará cuerpo. Y ahí es el detalle. Porque eso es lo que definitivamente está incluso ya avisora en los fiscales que tienen todos los documentos y tienen todas las pruebas que involucran a Martín Vizcarra en este tipo de asuntos. De tal manera que todo el Perú está en suspenso a la espera de lo que decida el Congreso de la República. Entiendo que Martín Vizcarra, estas salidas para inaugurar un colegio, para inaugurar o poner en marcha unas carreteras en distritos, no es porque probablemente le quede mucho tiempo en su agenda, sino que está tratando de ir por todos lados, llevándose a los congresistas para ponerlos a su lado. Por ejemplo, a Jaén, a San Ignacio vino con Feli Tocto. A Jaén ha venido con Hans Droyes. Y así seguramente en los próximos días va a ir por Cutervo, por Chota, por otros lugares, llevándose a los congresistas de estas provincias. De todas maneras, hay una lucha política fuerte en este momento, de intereses, porque el hecho de que Martín Vizcarra esté en Palacio también tiene sus propios intereses. Y aquellos que quieren sacarlo también tienen sus propios intereses. Lamentablemente es la clase política que tenemos, son los gobernantes que tenemos metidos una serie de temas completamente perjudiciales para el país, porque la corrupción le hace daño a todo un país. Y los intereses politiqueros igualmente. Vamos ahora con las ofertas de Criptnor. Atención, ya puedes adquirir las mascarillas de color negro en KN95, filtro y sin filtro negro. Y por supuesto, toda la variedad de colores de mascarillas KN95. Para niños, jóvenes y adultos. Para niños, jóvenes y adultos, en mascarillas quirúrgicas encuentras precios especiales desde 20 soles en la caja de 50 unidades. Y por supuesto también, mascarillas de mejor precio, de mejor calidad, también lo encuentras en las superofertas de Criptnor en Jaén. Igualmente, al visitar Criptnor puedes comprar tus protectores faciales desde 5 soles en mica, en policarbonato, en acrílico. Todos los modelos disponibles para ustedes, también los cascos, semicascos, entre otros. También equipos como los oxímetros para medir el oxígeno en sangre, para medir la temperatura corporal, los termómetros, a precios especiales. Smartband, M5, lo moderno, lo más moderno para la juventud y para la población en general. Igualmente, las damas LED quedan en poco stop. Igualmente, pulverizadores, rociadores de lo que usted necesita tener, por supuesto, para prevenir el COVID-19. Las bolsas de compras para el mercado, entre otros, el alcohol puro y alcanforado de 96 grados y también el alcohol puro de 70 grados. El de abeja pura 100%, macerado de cascarilla y el aguardiente cogollo. El aguardiente cogollo de la marca cogollo de 20 grados en 3 presentaciones. También ya llegó el aguardiente de 20 grados en presentación de botella descartable de la marca Pura Caña, a menor precio, por supuesto, en presentación de un litro. Igualmente, el cogollito de 24 grados. Para quienes están en el aguardiente de 24 grados, allí también lo encuentran en la tienda Crimnor. Son las superofertas de Crimnor, que por supuesto también nos tiene otras novedades, como las cuales, por ejemplo, encuentras los plumones detectores de billetes falsos, para que no permitas que los exploradores te engañen con billetes falsificados. Con este plumón detectas rápidamente el billete falso. En Crimnor también encuentras las mochilas Scooter para los niños, para los engreídos del hogar, las mochilas Scooter, que les permite jugar de diversas maneras. También en Crimnor tienes las licuadoras portátiles, que se cargan como un celular. Lo puedes llevar por donde tú vas, o lo puedes tener en tu oficina, preparar un jugo, preparar tus productos naturales, nutricionales y vivir sano. Y por supuesto, todo esto sin ayuda de nadie. Uno mismo, con toda la facilidad para hacer tus productos y consumirlos en el instante. En Crimnor también encuentras las loncheras eléctricas. Las loncheras eléctricas para la gente trabajadora que va desde casa, a veces la esposa, el familiar no tiene tiempo para llevarle la comida al trabajo, porque está a varios kilómetros, pues llevas tu comida en esta lonchera eléctrica. O sea, fácilmente puedes mantener tu comida caliente. O también, si es por varias horas que vas a tenerlo en esta lonchera, lo conectas a la helicía un momento y la comida está calienta para servirse. Puedes servirlo después de la cena principalmente, ¿verdad? Ahí tienes las loncheras eléctricas. Y además, los hervidores de huevos, hervidores de huevos. Vean ustedes qué portátiles tener un equipo de estos en casa para rápidamente alimentarnos con los huevos hervidos o huevos pasaditos, ¿verdad? Según los entendidos, nos dicen que es mejor consumir un huevo hervido, un huevo pasado, en vez de un huevo frito, donde se utiliza aceite, se utiliza sal. Un huevo pasado es un superalimento. Así que fácilmente, para uno mismo, preparar nuestros alimentos, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y si es huevitos criollos, mucho mejor, por supuesto. Mejor alimento para nutrir bien nuestro organismo. Estos y otros productos, usted lo encuentra en la tienda Cribnor, en la calle María Parado de Bellido, número 226, a un costado de este canal, Visión TV. Celulares para mayor información, a través del WhatsApp, 980-219-798-981-0743-99. Busque Cribnor a un costado de nuestro canal, Visión TV. Y muy pronto, llega para ustedes todo el mundo de la Navidad, también en Cribnor, incluyendo juguetes para los niños y niñas, y a los precios inigualables. Comunicado urgente, Fonavista. Se comunica a los Fonavistas de la provincia de Jaén. La atención en nuestra oficina institucional será a partir del sábado 7 de noviembre, y culminará el viernes 13 del presente mes. Fonavista. Se entregarán los cargos oficiales de gestión virtual ante la Comisión ADOC, creada por la Ley 29.625. Fonavista. La entrega de cargos será activado electrónicamente por la Central de Lima, y de esta manera se activará la solicitud del Código de Registro para su atención del cobro del Fonavi. Único horario de atención, 9 de la tarde a 12.45 del día. Oficina de Jaén, calle Huamantanga, número 1084. Atentamente, oficina de imagen institucional. Nota para los Fonavistas. Tras traer su carnet electrónico para su gestión administrativa. Y el siguiente comunicado es de Electro Oriente, generando progreso. Interrupción del servicio eléctrico en Jaén y Magua. Electro Oriente comunica a sus usuarios y público en general que por déficit de aguas en las centrales hidroeléctricas de La Pelota y Cuanda, se registró la interrupción del servicio eléctrico, según se detalla. Día viernes 6 de noviembre del 2020, desde las 18 y 20 a las 20 con 30 horas. Zonas afectadas en Jaén, el Arenal, Cruz Roja, La Musca, Las Pirias, El Limón, La Laguna, Rumibamba, El Huaco, En Bagua, El Milagro, San Pedro, Aviación, El Valor, Casual, Acerillo, Guadalupe. Electro Oriente agradece su comprensión y reitera su compromiso de seguir trabajando en la mejora del servicio eléctrico. Atentamente, la Oficina de Imagen Institucional. Estamos de vuelta aquí en El Espectador y seguimos con las noticias, por supuesto, para todos ustedes. Conversamos también el día de hoy con el Premier, el Premier de la República, Walter Martos. Él accedió a una entrevista para los medios locales, en el cual le preguntamos sobre los presupuestos asignados a las municipalidades, a los gobiernos regionales que tanto se quejan. Cada vez que le preguntamos, no tenemos presupuesto para enfrentar el COVID, estamos haciendo grandes esfuerzos, según los alcaldes, según el gobierno regional. Sin embargo, el Premier de la República, ya el Presidente también lo había dicho, nos han dicho, nos han informado que han desembolsado recursos para enfrentar el COVID-19, han desembolsado recursos para hacer obras, para generar, lógicamente, la reactivación de la economía. El Premier también se ha referido hoy al tema del Hospital General de Jaén, allí donde, por ejemplo, anoche no había camillas para llevar a un paciente grave accidentado desde la camioneta de serenazgo hasta el área de emergencias. No había camillas. Qué desgracia con el hospital dirigido por Diana Bolívar. También le preguntamos de esto y sobre las tremendas irregularidades y, por supuesto, los cuestionamientos de esta directora que está por el gobernador regional de Cajamarca, entre otros temas, por supuesto, con la buena voluntad y la cordialidad que tuvo el Premier para atender a los periodistas de esta provincia. Me dio mucho gusto que Cajamarca sea el centro donde nosotros hicimos un plan, un plan global de la Operación Taita. Atendimos a 22 mil personas en Jaén, en Cajamarca y San Ignacio. Y después hicimos el seguimiento, comenzó a estancarse la pandemia y comenzó a bajar. Entonces, eso fue una señal muy importante de cómo la Operación Taita ayudó a acá a la gente, pero lo más importante es cómo la gente de Cajamarca también colabora y es sumamente responsable en el cuidado para no contagiarse y no continuar con la infección. Las acciones que deberían seguir, digamos, realizándose, Premier, por cuanto se habla de la siguiente ola y como que parece las autoridades ya se han quedado muy pasivas a nivel de... Estaba conversando con el gobernador y también con el gobernador, que tenemos que continuar activando el primer nivel de asistencia en el hospital. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque en ese primer nivel se da el tratamiento temprano para evitar que la gente llegue a los hospitales con los síntomas mucho más graves. Tenemos que seguir luchando contra la pandemia. La pandemia no ha pasado. Más o menos, permítame redondear la idea, más o menos el 60-65% de la población todavía no ha sido contagiada. Es factible de contagiarse. Entonces, tenemos que contagiar porque es probable una segunda ola, aunque estamos mejor preparados por los mejores que no vengan. En el anterior visita usted dijo que iba a evaluar el tema de los cuestionamientos que tenía la directora del hospital, entendiendo que Jaén tiene la mayor tasa de mortalidad a nivel de la región. ¿Se ha plasmado ese tema entendiendo que la directora afronta serios cuestionamientos dentro del hospital? Sí, conversé de este tema con el señor gobernador y el señor gobernador me explicó que acá hay una situación problemática entre un gremio de los médicos con la directora. Pero es la población la que le exigía el cambio en ese entonces. Tiene cinco denuncias penales. Mire, esto es una decisión que tiene que tomar el señor gobernador. Yo le he recomendado al gobernador que entre en conversaciones con los que están en desacuerdo y vea claramente dónde está el problema y trate de tomar una decisión para solucionar el problema. ¿Qué sucede? Claro, no se puede estar dirigiendo un hospital también teniendo unas rupturas tremendas. Acá se trata de que todos los peruanos trabajemos juntos y si hay alguna diferencia nosotros los cajamarquinos nos caracterizamos por escucharnos entre nosotros. Y lo mejor es que nos sentemos a conversar aquellos puntos que hay de diferencia salvemos esas diferencias y trabajemos juntos, que eso es lo mejor. Muchísimas gracias. Permítame explicarles solamente un tema. Anoche ocurrió un caso. Mire, en el hospital de Jaén reciben un paciente accidente y lo transformaban en una tabla. O sea, no hay camillas, o sea, hay cosas muy básicas que aún no se están viendo. Déjeme conversar con el gobernador porque yo he conversado de este tema anteriormente. Déjeme insistirlo para ver de que él con la propia gente la saben hacer una evaluación del hospital. ¿Usted tiene un resumen más o menos de cuánto han transferido recursos para afrontar el COVID en esta región? No, como se han hecho... Porque ellos siempre se quejan que no... Como se han hecho bastantes transferencias, en este momento ya he perdido el cálculo, pero sí se le ha hecho las transferencias que son de ser, por supuesto. Así es. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del premier Walter Martos, hablando de estos temas, y sí, efectivamente, son temas muy básicos, los cuales están referidos a las camillas que deben estar a disposición de las personas que llegan al Hospital General de Jaén, dirigido por Diana Bolívar. Vamos a ver luego de la pausa ese caso de una persona que llega, pues, entre la vida y la muerte en la tolva del camionete Serenazgo y piden una camilla para poder llevarlo, ¿no? y no, pues, moverlo mucho, tal vez, porque estaba accidentado, estaba grave, estaba desangrándose. Sin embargo, nadie ayuda, nadie auxilia con la camilla, porque aparentemente no había en el hospital. ¿Qué hacen los serenos? Pues, utilizan una tabla, y en una tabla es utilizada como una camilla para llevarlo hasta el interior de emergencias. Ya lo verán, son hechos clarísimos ocurridos en el Hospital General de Jaén, donde tenemos una directora que actualmente maneja más de 27 millones de soles de presupuesto y otros recursos, por supuesto, pero que imagínense la calidad de atención o la atención simplemente es pésima. De lo peor que puedes ver es que te lleven en una tabla. Ya volvemos luego de la pausa comercial sin antes presentarles este maravilloso producto para la salud de la población. En tiempo de pandemia hemos aumentado un poquito de peso, ¿verdad? Porque estamos impedidos de hacer deporte, algunos, otros ya están activándose en el gimnasio, por ahí, de alguna manera. Sin embargo, es importante anunciarles que este producto llamado Teogen Lima Limón Pro de Teoma está elaborado a base de té verde, algas marinas, espirulina, L-carnitina, garcinia, cambolla, vitamina B. La situación importante en el organismo es nutrir el cuerpo, pero con ello también eliminar la grasa corporal y mejorar la circulación de la sangre, eliminando colesterol y triglicéridos. es una bebida que se puede consumir en agua fría o en agua caliente de preferencia a las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Viene dos presentaciones en pote y en solas. Tienes triglicéridos que te afectan a la cabeza, malestares y tantas cosas. Tienes triglicéridos que a veces caminan en su cuerpo. Además, tienes problemas con la circulación de tu sangre, pues aquí tienes un producto para regular toda esa situación tan molestosa en el cuerpo. Y por supuesto, la grasa aculada en el cuerpo. Este producto tiene una función especial, que a grasa mal, la grasa dañina de tu cuerpo lo va eliminando. Lógicamente no será de un día para el otro, pero es un proceso. Así funcionan las plantas hierbas medicinales peruanas y extranjeras que están concentrados en el teogen lima-limón. Todo saludable, por supuesto, sin causarte mayores daños en tu organismo. Funciona a lo natural y lo natural es mucho mejor en estos tiempos. Por supuesto, te recomendamos el teogen lima-limón. Encuentra este producto o en la calle Marí, Parado de Bellido 226, en la tienda Crimno, en el stand Teo Salud. 980-219-798 para mayor información. Ahora sí, los comerciales, ya regresamos. Mamá, ¿por qué gotea mucho el caño? Seguro está malogrado. Por eso el recibo de agua nos llega muy alto. Gracias, hija. Ahora arreglaré el caño malogrado y revisaré si hay más fugas de agua en casa. ¿Sabías que un caño malogrado desperdicia mucha agua? Es nuestro deber tener nuestras instalaciones sanitarias en buen estado, para un pago justo. Les invito a ser amigos del agua. Para cuidar el planeta, ahorremos el agua. Supertaxi Jaén. Un nuevo servicio de vehículos modernos y conductores profesionales que te prestan cordialidad y compromiso para tu destino seguro. Supertaxi Jaén. Te transporta al aeropuerto, a toda la ciudad y distritos cómodamente. Cumplimos con el protocolo de bioseguridad para proteger la salud de nuestros clientes. Llámenos o escríbanos a los celulares WhatsApp nueve cero cero cuatro ocho dos tres cinco siete. Nueve cuatro ocho cinco ocho uno ocho nueve seis. O ubiquen en la esquina de Pedro Cornejo y Alfredo Bastos. En Peñito Jaén. Atención, la Diza Jaén anuncia la de recojo de material en desuso este miércoles cuatro de noviembre en los sectores de Fila Alta, Belmonte y Montegrande. Jueves cinco, sectores de Morro Solar y Jaén Centro. Viernes seis, en los sectores de Maglianal, Los Sauces, La Colina y Linderos. Eliminemos los criaderos del quito transmisor del de chikungunya. Campaña de recojo de material en desuso cuatro, cinco y seis de noviembre. Y recuerda, el dengue mata, mata el zancudo. Subregional de Salud uno Jaén. Atención vecinos y vecinas de Jaén. Aprovecha los municipales hasta el treinta y uno de diciembre. Todas las facilidades de co para tus arbitrios y autovalúo a cero intereses. Ochenta por ciento de descuento en tus arbitrios del dos mil veinte y cincuenta por ciento de años anteriores. No dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva y embargo de tus cuentas, propiedades, y reporte a Infocor. Te esperamos en la oficina de rentas de ocho de la mañana a dos de la tarde. O consulta vía WhatsApp. Es en en pantalla. Centro Médico Cruz Mayo y de Médicos Profesionales con sensibilidad humana. Al servicio de tu salud. Atención exclusiva en metrinología para tratar enfermedades de dietes mellitus, trastorno de droides, tumores de hipófisis y otros. Además, especialidades psiquiatra, trinecología, ecografías, moderno laboratorio clínico. A cargo del doctor Iván Rosgaona y la doctora Paola Tuesta Chávez. Centro Médico Cruz de Mayo. Un nuevo con servicio médico. Ubícanos en Girono, Aldo, cincuenta y seis, Jaén. Consultas al fono, cero, setenta y seis, setenta y ocho, cinta y nueve, noventa y siete. Cuida tu salud y la de tu familia. Agua purifica o tres. Pídela en sus tres presentaciones. Distribuidor exclusivo en Jaén, Camacho Distribuciones. Llámanos, nueve ochenta y cuatro, seis ochenta y siete, cinco sesenta y nueve veintiocho. ciento treinta y ocho, trescientos cuatro. Cadillac, laboratorio clínico especializado. Implementados con equipos de última generación. Brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados. Panel de alergia de cuarenta parámetros. Ferritina, dímero D, gases arteriales y electrolitos más lactato. Marcadores tumorales, PSA, AFP, CEA y CEA ciento veinticinco. Hormonas, prolactina, testosterona, perfil tiroideo, por inmunofluorescencia y quimio-luminiscencia. Tamizaje de VIH, oreliza, hepatitis B y hepatitis C. Marcadores de inflamación, proctonina, PCR y artritis. Recuerda, cuidar tu salud no es costo. La enfermedad es atraso en tu futuro. Cadillac, te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados. Ubícanos en Pardo Miguel, doscientos setenta, segundo piso. Y en Avenida Pacamuros, doce doce, frente al Hospital dos dos Jaén. Neuromedic Jaén. Anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas, imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro, columna, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Neuromedic. Somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza, epilepsia, convulsiones, derrame cerebral, enfermedad cerebro-mascular, parálisis facial y mucho más. También brindamos servicios de neuropsicología, mapeo cerebral, orientación nutricional, análisis clínicos, farmacia, internamiento, terapia física y rayos X. Ubícanos en calle Ecología ciento once, altura del puente Pacamuros-Jaén. Cuidando lo más valioso que tienes. Tu cerebro. Centro de atención especializada. Encuentro diagnóstica. Dirigido por el doctor Yuri Moya Gasco. Internista. Especialista en el manejo integral a pacientes con COVID y secuelas post-COVID. Pacientes con diabetes, artrosis, enfermedades neurológicas y respiratorias. Laboratorio especializado. Radiología digital. Espirometría funcional. Doppler arterial y venoso. Estudios de monitoreo cardíaco. Ecografía general. Atención de lunes a viernes. Por médicos especialistas y enfermeros capacitados. Encuentro diagnóstica. Ubíquenos en la avenida Pacamuros once cincuenta y ocho. Frente al Hospital General de Jaén. ¿Piensa instalar su tienda al por mayor o quieres surtirla? Ya no es necesario ir hasta Lima. Megamóvil. Escuche bien. Megamóvil. El gigante de los celulares. Lo tiene todo al mismo precio de la capital. Ahorre estar viajando. Tenemos de todo para tu tienda. Celulares básicos. Smartphone de todas las gamas. Cargadores. Memorias. Carcasas. Ventas al por mayor. ¿Qué esperas para tener tu tienda? Tenemos los mejores precios. ¿Cómo llegar a Megamóvil? Estamos frente al Colegio Nazareno. Mariscal Ureta. Trece ochenta y nueve. Segundo piso. Jaén. Estás viendo El Espectador TV. Edición Central. De vuelta con ustedes aquí en El Espectador. Edición Central. Por supuesto a través de Visión TV. Señal Quintegra. Gracias a quienes nos ven en Canal 14 de Super Cable. Jaén, Bellavista, Bagua y otros pueblos del Nororiente. Gracias también a quienes nos ven a través del cable Evelyn Sac. Jaén, Bellavista, Bagua, Umbamba y muchos pueblos del Nororiente peruano. Y en nuestra Señal Abierta. Todos ahí y alrededores. Y en nuestra página de Facebook. Visión TV Señal Quintegra. Y El Espectador TV Digital. En todo el mundo. Muy amables por su sintonía. Vamos ahora con la nota anunciada. En el hospital. Hay casos que realmente generan indignación. Cuando ves un asunto tan inhumano y de los que se repiten al parecer todos los días. Y es que lo que van a ver a continuación es sumamente triste. Como si chocan con uno, con tu familia, será pues peor todavía. Un hombre accidentado, que nadie estamos libres de sufrir algún accidente, lógicamente, en cualquier circunstancia. Ha sido auxiliado por el serenazgo, lo llevan al hospital, piden una camilla y no les dan. ¿Qué utilizaron? Una tabla. Y allí lo llevan, en esa tabla lo trasladan hasta ingresarlo a la zona de emergencia del hospital. Veamos. Esta tabla de madera se convirtió en una camilla para auxiliar a un hombre que se debatía entre la vida y la muerte en el hospital general de Jaén. Como se observa en las imágenes, los agentes del serenazgo no tuvieron otra idea que bajar a este ciudadano desde el patrullero, utilizando esta tabla de la falta de camillas en el nuevo local que dirige la cuestionada directora Diana Bolívar-Job. La tabla. Agarra el brazo, 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 brazo. Lo peor de todo es que ningún personal de salud intentó auxiliar a este ciudadano que se encontraba en estado inconsciente. ¿Su cabeza? Según se conoció, este hombre llegó al hospital tras ser auxiliado por los serenos luego de impactar su mototaxi contra un poste de luz en la avenida Pacamuros. Estos hechos demuestran el deficiente servicio que brinda el nosocomio local administrado por funcionarios foráneos que no les importa la salud del pueblo y que a pesar de estas actitudes continúan recibiendo el respaldo del gobernador de clase mundial, Mesías Guevara Masifuena. Así está nuestro Hospital General de Jaén. Tenemos el Gran Hospital 2-2, tenemos el Hospital Antiguo y tenemos el Hospital Temporal. ¿Se dan cuenta? Y en uno de ellos ha ocurrido esto. ¿Si acaso es tan difícil proveer de camillas para el área de emergencia del hospital? ¿Si acaso es tan difícil que la gente que trabaja en emergencias se comporten más humanamente, lo más humanamente posible, o es que están ellos también adoptando el ejemplo, el ejemplo de la directora Bolívar Ho, que se caracteriza por actos de inhumanidad, en tiempo de pandemia así estuvo, de indolencia. Y vean ustedes, una tabla para llevar a un paciente grado del hospital. O sea, esto no es que es en la calle, nada de eso. Dentro del hospital, ahí en el lugar de los hechos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ocurre esto, lógicamente, porque en el hospital hay un desgobierno total. La directora, por un lado, destituyendo personas, actuando contra quienes ellos conseguirán sus enemigos, denunciándonos por temas psicológicos, en fin. Y por otro lado, los trabajadores que obviamente, al tener una directora de ese nivel, digamos, de indolencia, de que le importan poco las cosas, pues hacen también, al parecer, lo mismo. O sea, no se están identificando mucho tampoco, ni con su trabajo, creo, algunos, ¿no? Porque allí están, pues. Reina el ejemplo. Y cuando la cabeza anda mal, todo se daña. Todo va a dejar de funcionar. Todo funciona mal. Y peor aún, cuando hay un gobernador regional de clase mundial que encubre los malos actos de una directora. Más aún, pues, esa directora se siente protegida, se siente respaldada, y va a seguir haciendo este y muchas cosas más contra los jaenos. Eso es obvio, ¿no? Porque tiene todo a su favor. Entonces, aquí hay definitivamente responsables, porque de lo contrario, un buen gobernador regional, un buen director de salud regional, no permitiría este tipo de cosas, no permitiría esto, ni lo que ha pasado en el hospital, definitivamente. Lo que tendría que hacer con gente así, es simplemente decirle, ¿sabes qué? Te vas a tu casa. Para esto no te necesito. Necesito para que atiendas oportunamente, hagas un equipo, trabajes con gente, o con toda la gente, con todo el personal, los incentives a hacer bien las cosas, porque estamos hablando de un establecimiento de salud, no es un coliseo de gallos, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, en ese contexto, pues, un buen gobernante, lo que haría primero es exigir que ese funcionario, que esa autoridad, que ese representante de la institución, haga bien las cosas para hacerlo, quedar bien a su gestión, a su gobierno. Pero si lo encubres, le estás dando alas, pues, para que haga peores atrocidades, tal vez, en el futuro. Entonces, no les importa la salud y la vida de la gente. Entonces, que los serenos que llevan a una persona auxiliándolo, piden camilla, no les dan, entonces, tienen que ver la forma cómo llevarlo para no tratar más al paciente. Lo mismo que ahí tendría que salir es un médico, una enfermera, un técnico, u otro personal para ver de qué manera, pues, no se lastima más al enfermo, al herido. Pero como no hay nadie, los serenos tuvieron que hacer, hacerse de personal, lógicamente, en ese momento, convertirse en enfermeros y tratar de llevar, y por eso utilizaron la tabla. Otra forma de poder ponerlo, digamos, derecho, en algo plano, a esta persona. Porque estaba grave de salud. Muy grave de salud. Y ese es el tema, señores. Estamos ante un gobierno regional que lamentablemente protege este tipo de actos, de acciones, de sus directivos. Estamos ante un gobierno regional que le importa poco, al parecer, la vida de la gente. Que solamente les importa su política y les importa la platita que cada día, a través de su sueldo, de sus beneficios, bonificaciones y todo lo demás, encorde sus bolsillos. Y eso es indignante. Estas cosas, sinceramente, son totalmente repudiables para una gestión que se jacta de tener todos los títulos sabidos y por haber, cuando al final, imagínense cómo atienden a nuestros conciudadanos. Quiero presentarles ahora una oferta. Una oferta que me acaba de llegar de la tienda Teo Salud. Hablando de la salud natural, nutricional, ¿verdad? Para estar bien, para estar fuertes, para estar, lógicamente, con las defensas en el cuerpo, así, en primera línea, que no te ataquen las enfermedades. Te voy a hablar rápidamente. Se trata del factor T. Este producto maravilloso de Teoma, factor T, es formulado científicamente a base de calostro, ganoderma, maca, vitaminas, entre otros. Lo que lo convierte en una poderosa protección para ti y tu familia, aumentando las defensas y permitiendo el buen funcionamiento del nivel celular. ¿Me entendieron? ¿Verdad? Si estamos hablando de las defensas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces, el factor T es un producto excelente. Ya les decía que vamos a dar una oferta. La oferta que me alcanza Teo Salud es que el día de mañana las personas que desean llevar el factor T, un producto que te cuesta normalmente 150 soles. Ojo, 150 soles. Y que en la tienda Teo Salud lo tienes a un precio especial. Un frasco de 100 cápsulas en total. 100 cápsulas. Contiene calostro, contiene graviola, vitaminas B12, vitamina A, contiene fósforo y más. ¿Para qué sirve? Aumenta las defensas de quien lo toma, ya que se puede considerar como una vacuna oral. Evita el envejecimiento, también aporta energía y buen estado de ánimo. Contiene micronutrientes y macronutrientes, ojo, contiene micronutrientes y macronutrientes que permiten el buen funcionamiento celular, entre otros grandes beneficios. Aumenta el sistema inmunológico. Entonces, tener el sistema inmunológico elevado, firme, poderoso, pues, definitivamente vas a estar protegido del COVID-19, de otros virus, de otras bacterias dañinas para la salud. Con buenas defensas sigues adelante, a paso firme, con salud. Entonces, este producto factor T está a precio especial. El día de mañana en la tienda Teo Salud, ojo, la oferta que llega es compras uno a precio especial y llevas el siguiente frasco de 100 cápsulas a mitad de precio. Ojo, uno a su costo normal, pero precio especial, no 150 soles, con 35% de descuento o el precio especial. ¿Verdad? Y el siguiente lo llevas a mitad de precio. Entonces, ya tienes dos frascos de factor T. Uno para el papá, para la mamá o para cualquier integrante de la familia que pueden consumir este producto en cápsulas. Ya les dije, grandes beneficios para nuestra salud. Entonces, la oferta es esa, señores. La oferta es uno a precio normal, el siguiente a mitad de precio. Solo el día sábado, ojo, ojo, el día sábado pueden hacerse acreedores de esta oferta. Si usted quiere, desea separar el producto, lo puede hacer desde este momento mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp. Separa sus dos productos para el día de mañana. Porque queda poco stock, no hay mucho. Pero, lo importante es contribuir. Y a buena hora, Sateo Salud, por contribuir con la salud de la población, con la salud de nuestra gente. Hay que estar firmes con el sistema y a la comunidad. dos miembros de una familia pueden consumir un frasco cada uno con un presupuesto al alcance de todos. Y gracias a Sateo Salud por este enorme, esta enorme oferta para el día de mañana sábado 7 de noviembre. Vamos con el siguiente aviso. Ahora tenemos lo siguiente. Se busca mascota extraviada de nombre Mikey. Cualquier información pueden comunicarlo a través del número celular 9885199259278. Mikey se perdió el día 22 de octubre del 2020 entre la calle Villanueva Pinillos y Atahualpa. La persona que lo tenga en su poder recibirá una buena recompensa. Una buena recompensa a quien se anime a devolver a esta mascotita de nombre Mikey. Asociación de Fonavistas del Perú. Se comunica a los Fonavistas de la provincia de Jaén que la atención en nuestra oficina institucional será a partir del sábado 7 de noviembre y culminará el viernes 13 del presente mes. Fonavistas entregarán los cargos oficiales de gestión virtual ante la comisión ad hoc creada por ley 29 625. Fonavista la entrega de cargos será activada electrónicamente por la central de Lima y de esta manera se activará la solicitud del código de registro para su atención de cobro del Fonavi. Único horario de atención 9 de la mañana a 12 y 45 del día en oficina sede Jaén calle Guamantanga 10 84 atentamente imagen institucional de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Nota traer su cartel electrónico Fonavista para su gestión administrativa. Bueno y una última información que me acaba de dar Teo Salud es que aparte de la oferta con el factor T el día de mañana en la tienda Teo Salud estará presente una líder de la empresa Teoma que proviene de la costa de nuestro país para brindarles mayor información respecto a los productos a las personas que tienen la posibilidad de comunicarse con ella lo podrán hacer el día de mañana a un costado de nuestro canal en la tienda Teo Salud lógicamente guardando el distanciamiento social y además cumpliendo con todas las medidas de seguridad las medidas sanitarias y por supuesto todos los temas de implementos de bioseguridad por supuesto para tener mayor información en cuanto a lo que son los productos Teoma y también la oportunidad de negocio que te ofrece la empresa Teoma en nuestro país y en el mundo entero porque estamos hablando de una empresa multinacional Teoma con productos naturales y nutricionales entonces habrá una líder de Lambayeque exactamente estará presente en la tienda Teo Salud para brindarles mayor información buenos aportes conocimientos en lo que respecta a los productos de esta gran empresa seguimos con las noticias y ahora tenemos declaraciones del presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Jaén reapareció Don Oscar Gamarra Torres y le preguntamos sobre el accionar durante el tiempo de la pandemia del COVID-19 aunque todos sabemos que ellos sacaron cuerpo pues se fueron por su tierra la pasaron bien pero seguro trabajaron de manera virtual entiendo así porque nos hace entender que obviamente no descuidaron nada y más bien este tema de la pandemia en vez de haberlos afectado completamente para ellos también les ha significado un aprendizaje para a partir de eso una oportunidad para mejorar las cosas hacia el futuro veamos institucionalmente nosotros evidenciamos una oportunidad en estos aspectos oportunidades que van a permitir mejorar el proceso y un poco transitar a esos desafíos educacionales en este nuevo contexto ¿Cuál fue el mayor problema que digamos descontroló todo en la pandemia? El mayor problema que descontroló todo en la pandemia estuvo vinculado a la forma como la universidad debía atender el proceso de enseñanza universitaria ¿virtual? Los mecanismos son diversos el medio puede ser la virtualización los medios pueden ser digitales pueden ser articulados por este plataformas de uso rutinario ¿no? pero más allá del uso de estas plataformas era cómo evidentemente incorporar estos elementos dentro de la formación profesional y cómo llegar con la formación profesional ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tal como también lo indica la ley las directivas la 085 viceministerial de continuidad del servicio de educación superior universitaria menciona que las universidades o las instituciones deben implementar una guía de aprendizaje entonces con eso hicimos nosotros que llegáramos a los estudiantes con la guía de aprendizaje lo que nos han demandado nosotros por norma es que se realice la guía de aprendizaje nosotros hemos hecho como institución la formalización de esta guía de aprendizaje esta guía de aprendizaje ha llegado a los estudiantes y los estudiantes han podido mediante un mediador tecnológico hacer su proceso de de formación profesional en este semestre estamos recibiendo el acompañamiento del instituto de educación superior para américa latina y el caribe de la unesco con ello estamos entrenando a los profesores para que se mejoren estos procesos y esa mejora va a involucrar que se se potencialice la guía de aprendizaje y se vean otros medios alternativos para que se potencie esta formación profesional la evaluación que han hecho ustedes en lo que corresponde a la educación virtual y al ciclo académico que entiendo ha resultado afectado por esta pandemia ¿cuál es la conclusión? porque efectivamente en términos evocativos hablando claro pues ha habido creo una baja tremenda no solo en educación básica regular sino también universitaria muy oportuna pregunta no ha habido merma en la universidad hemos salido airosos de este proceso yo voy a resaltar dos cifras el retiro de los estudiantes el retiro de semestre ha sido del 3% la más baja en todo el sistema universitario peruano y eso ha sido reconocido por los señores de UNESCO de IESA y también ha sido reconocido por las demás universidades por la forma como la universidad ha encarado este proceso bueno esperemos que así sea esperemos que así sea porque según lo que dice el presidente de la comisión organizadora de la UNJ pues todo está de maravilla ¿no? todo anda de maravilla pero vamos a ver que dicen los estudiantes en plena pandemia habían quejas fuertes habían descontentos enormes pero si han solucionado a buena hora si han mejorado a buena hora la versión del presidente de la comisión organizadora está en ese sentido en ese contexto en fin no conocemos más asuntos solamente queríamos saber de qué manera han enfrentado ellos todos estos meses de la pandemia y cómo han ido avanzando en la parte académica y en la parte administrativa hay una segunda parte por supuesto y tal vez una tercera parte de la entrevista porque también le hemos preguntado de otras cosas y ya lo tendremos en las próximas ediciones vamos ahora al corte comercial pero antes vamos con declaraciones de la licenciada Sara López Bazán ella está actualmente como directora encargada de la DISA Jaén y es que para todos esto es importante conocerlo hay todo un asunto complicado nuevamente y peor todavía con las lluvias que están apareciendo esto se complica más en cuanto a las a los casos de dengue hasta el momento 170 casos confirmados de dengue en Jaén 170 casos confirmados entonces estamos hablando de una alerta epidemiana tendencia al parecer a a más casos por lo que creo que estamos llamados también a prevenir así como trabajamos en la prevención del COVID-19 la prevención por su lado también en el tema del dengue nos corresponde a los opciones de la directora encargada de la DISA Sara López Bazán 178 casos a la fecha indican dentro de la curva epidemiológica que ya estamos ante un brote y alerta de dengue ahí tenemos la tasa de incidencia por distritos es necesario conocer esta base ahí tenemos en Jaén que son 165 casos en Pucarat y de San Ignacio con la presencia de un caso hacer de conocimiento a ustedes que tenemos 151 casos de dengue sin señales de arma que significa que tiene síntomas como el malestar general y el rash que tienen que presentan los pacientes de dengue tenemos confirmado los 178 aquí hacer un elogio a nuestra laboratorio referencial que ha sido repotenciado con recurso humano por el contexto COVID todos nuestros casos con la presencia de insumos y material que tenemos del recurso humano capacitado los 178 casos son confirmados los casos de dengue por establecimientos de salud son los casos de los establecimientos de salud notificantes tenemos al hospital de salud Jaén con cinco casos luego tenemos al centro de salud al centro de salud morro solar el hospital general de Jaén tenemos la sanidad también de las fuerzas policiales tenemos el centro de salud Las Pirias Nuevo Horizonte el centro de salud Chontalí que acá es otra de las patologías que tenemos en Chontalí aparte de los casos que tenemos en la actualidad y tenemos al hospital San Javier de Bellavista ahí está la distribución de casos de dengue tenemos a Ignacio Bellavista Jaén Pucará y tenemos la distribución de casos como podemos visualizar nosotros en esta lámina es todo el ámbito de Jaén y si damos una mayor cercanía vemos que los casos se encuentran dentro de Pueblo Nuevo Miraflores y parte de la parte céntrica de nuestro distrito ahí tenemos la alerta epidemiológica número cero cero dos guión dos mil veinte que es el incremento de la transmisión de dengue en la subregión de salud Unohaén con el alto riesgo de dengue zika en la subregión de nuestra provincia una alerta epidemiológica es una alerta que nos avala a nosotros tomar las medidas focalizadas o medidas directas de acción inmediata para el corte de la transmisión de esta enfermedad Perfecto si el tema del dengue creo que todos tenemos ya información todos los años hay problemas con este asunto hay algunos en los que definitivamente los casos se han disparado algunos años eso es una verdad ahora me parece interesante que ya estén trabajando al respecto que estén tratando de controlar esta situación porque imagínense dengue disparado en casos más COVID con el tema de la segunda ola sería terrible así que todos tenemos que poner de nuestra parte para contribuir con las medidas de prevención en todo tipo de enfermedades ahora te contamos que usted puede imprimir sus tarjetas personales a costo de fábrica atención en tarjetas brillantes tarjeta mate u otros modelos al gusto del cliente full color ambos lados es la impresión el papel cuché de 300 o 350 gramos diseños personalizados el diseño completamente gratis en crimnor impresiones también se ofrece costos oferta en volantes publicitarios para tu negocio refuerza la imagen de tu marca y genera más ventas para tu empresa tu tarjeta personal es muy importante es muy importante para todos aquellos que están dedicados al comercio a la empresa están dedicados a ofrecer diversos servicios diariamente como profesionales como técnicos interesante tener a la mano una tarjeta personal un millar de tarjetas personales lo puedes adquirir a un costo sumamente bajo es súper económico por supuesto hacer tus tarjetas personales en crimnor solamente comunícate al 980 21 97 98 a través del whatsapp para pedir mayor información enviar tus datos inmediatamente te generan el diseño de tu tarjeta va la impresión y ya tienes lógicamente allí impreso tu dirección tu número celular los servicios que brindas para ir haciendo publicidad en toda la población en la gente que te pide un número pues fácilmente sacas tu tarjeta personal se lo entregas ya no estás buscando lapicero buscando una libreta de apuntes así de fácil tu tarjeta personal importante señores una pequeña inversión y tienes un millar de tarjetas personales gracias a crimnor impresiones vamos a la pausa ya regresamos con muchos atención bagua grande bagua capital y jaén porque la gente nos pide más terapias y porque muchos se quedaron sin atenderse vida y salud muchas personas agradecen a estas terapias que se usan en muchos países europeos y ahora ya están en el perú llame y reserve sus terapias y haga sus consultas al nueve setenta y seis setenta y tres diecisiete diecisiete atención que en bagua grande estaremos en nuestra última campaña el miércoles cuatro jueves cinco y viernes seis de noviembre visítenos en girón mesones muro trescientos cuatro para los amigos de bagua capital mucha atención estaremos el sábado siete domingo ocho lunes nueve y martes diez de noviembre ubíquenos en girón amazonas quinientos sesenta y dos mucha atención a los amigos de jaén porque estaremos el miércoles once jueves doce viernes trece sábado catorce y domingo quince de noviembre ubíquenos en calle guamantanga catorce cuarenta y cuatro atención contribuyente la municipalidad provincial de jaén y la gerencia de rentas aperturan el primer agente municipal si vecino ven y cancela con la tranquilidad de autovalúo arbitrios municipales infracciones de tránsito licencia de conducir licencia de construcción certificado domiciliario y mucho más también brindamos orientación tributaria para inscripción de predios y beneficios tributarios de pensionistas y adulto mayor te esperamos en el agente municipal ubicado en el interior del coliseo los aromos calle maría parado de pedido cuadra tres morro solar horario de atención lunes a viernes de ocho de la mañana a dos de la tarde sábados de nueve de la mañana a una de la tarde municipalidad provincial de jaén el cambio lo hacemos todos centro médico obstétrico ebenecer la roca del socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiogramas ecografía obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero de pacientes COVID centro médico obstétrico ebenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubicado en maría parado de vellido número ciento dos morro solar y jaén sucursal pardo y miguel seis treinta y nueve bellavista laboratorio clínico especializado cadilab ofrece análisis de hemogramas automatizados perfiles hepáticos coronarios renales exámenes especiales para COVID diecinueve como lactato deshidrogenasa dimerode ferritina proteína C reactiva procalcitonina perfil de coagulación prueba rápida para COVID diecinueve tanto cualitativo como cuantitativo por quimio luminescencia automatizada cadilab somos el único laboratorio que sacamos gases arteriales y visítenos en avenida pacamuros doce doce frente al hospital de jaén serán ganidos por tecnólogos médicos altamente calificados unidos contra la pandemia el red es no contagiar ni contagiarse con disciplina educación tolerancia e inteligencia lo lograremos el colegio marco jara es que no me te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al nueve cuarenta y cinco veintidós sesenta y cuatro ochenta y cinco o síguenos en el facebook colegio militarizado jaén evita riesgos laborales y personales cropter clean tu protector amigo especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general siempre de la mano tenemos trajes guantes cascos orejeras botines mascarillas y mucho más para toda protección jabón líquido ambientadores desinfectantes toallas de mano en rollo dispensadores de jabón y papel higiénico y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene los tienes en un solo lugar procter clean somos fabricantes estamos ubicados en par de miguel ochocientos veinticinco jaén celular nueve setenta y cinco quinientos cincuenta y siete seiscientos setenta y uno super taxi jaén un nuevo servicio de vehículos modernos y conductores profesionales que te prestan cordialidad y compromiso para llegar a tu destino seguro super taxi jaén te transporta al aeropuerto a toda la ciudad y distritos cómodamente cumplimos con el colo de bioseguridad para proteger la salud de nuestros clientes llámenos o escríbanos a los celulares whatsapp nueve cero cero cuatro ocho dos tres cinco siete nueve cuatro ocho cinco ocho uno ocho nueve seis o ubíquenos en la esquina de pedro cornejo y alfredo bastos ex olmeñito jaén especialidad tica de gastroenterología y endoscopías del doctor yancarlo córdoba lópez enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos años en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yancarlo los espera en el centro médico salud vida calle sarumilla trece treinta y dos en citas al teléfono cero setenta y seis setenta y ocho cuarenta y nueve cuarenta y seis celular nueve cincuenta y uno ochenta y dos treinta y uno veintisiete estás viendo el espectador TV edición central seguimos con más informaciones aquí en el espectador periodismo serio al servicio de la verdad el regidor de la municipalidad provincial de Jaén segundo Macamarquina ha informado que el terreno del campo ferial de linderos es uno de las de los propuestos para ser donados al salud y allí se construya el hospital de mayor nivel el gran hospital que necesitamos en Jaén cuyo presupuesto estaría prácticamente asegurado sin embargo también hay otros terrenos que son parte de la propuesta que estarán presentando el próximo lunes a indígena y concejal diríamos la creación de la red es un otro importante entonces el camino a seguir es de que finalmente Jaén tenga pues un hospital que resonda a la delictiva de los guardados y que tenga el nivel que requiere una red de este tipo no sea un hospital de otro nivel yo no sé cuál corresponde ojalá un hospital nacional no ojalá futuro entonces y para eso efectivamente se requiere de 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 la mejor de la mejor área el mejor terreno para que puedan allí construir ¿no? a la a la comisión de regidores que yo esto la integro esto se encargó de esta tarea y se han ido se han venido evaluando varias esto áreas para poder esto proponerla una discusión del consejo cuya reunión esto extraordinaria está fijada para el día lunes o sea el día lunes la comisión esto va a dar su informe y sobre eso esto o el consejo tendrá que decidir ¿no? ¿Y en qué se ha trabajado? ¿Qué se está revisando? Bueno lo que se ha hecho es un diagnóstico amplio de toda esto la información que tiene que tenemos del seguro información nacional información regional información local que hemos esto conseguido a través de diferentes fuentes y también la información del seguro para ver cuál es la real situación que tiene hemos recibido también opiniones de asegurados hemos recibido opiniones de líderes de opinión de representantes de la sociedad civil asegurados no asegurados ¿no? Y finalmente hemos recibido una serie de áreas que la municipalidad podría proponer ¿no? En eso estamos en esa línea va a ser el informe y el consejo decidirá cuál será el área y cuál será la forma de de poder esto no sé pues como dice el dispositivo como dice el acuerdo ¿no? Esto donar permutar ceder en uso ¿no? Esa es la forma que el consejo tendrá que terminar. Y dentro de ellos ¿cuál es la propuesta? Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Hay varias, hay varias áreas se ha hablado de cuatro áreas ahora dos son estrictamente municipales una es privada y otra también es pública pero que no están en diríamos bajo la tutela de la municipalidad. ¿Es posible conocer cuáles no? Esto yo refiero todavía porque se está especulando de que estoy dando opiniones adelantadas y eso no no me corresponde entonces yo prefiero que ya y es el consenso de la comisión de que el día lunes nosotros en el informe que presentaremos por escrito esto demos esto diríamos las características, los requisitos que cumplen estas áreas y sobre eso el consejo tendrá que decidir. Pero no es un secreto a vos es que dentro de ellas está incluido el recinto ferial. Por supuesto, por supuesto es una de ellas, es una de ellas que está incluido. Ahora, ¿le corresponde realmente al consejo en pleno tomar una decisión concreta, no? Sí, por supuesto, es el pleno. Solamente la comisión es la que presenta el diagnóstico, presenta la propuesta y el consejo decidirá, ¿no? Perfecto, yo creo que es importante definitivamente avanzar en este tema de la construcción de un gran hospital ya que existe la decisión política también en la alta dirección de salud de darle a Jaén esa posibilidad de tener un hospital de gran nivel. tal vez mejor que el de Chiclayo porque hoy en día se proyectan así los hospitales, ¿no? Y creo que en ese contexto nos corresponde ya a los jaenos y a las autoridades dialogar, dialogar, buscar una salida la mejor que sea para efectos de que esta inversión se haga realidad, que esta obra se haga realidad. Vean ustedes en este momento que Jaén ha logrado por la gestión del director de salud actual y un grupo de ciudadanos que han estado luchando de manera permanente, haciendo exigencias, haciendo ver la realidad a nivel central, aunque últimamente se irrogan los gestores, el gobernador regional, el alcalde y otros, ¿no? Políticamente ya sabemos, hasta todos los congresistas quieren ser autores de esa creación de la red de salud, cuando en realidad las cosas son totalmente diferentes y la gente se da cuenta. Entonces la red de salud, la red asistencial de salud se ha creado con Cuterbo, Chota, Pucará, Jaén, San Ignacio. Pero resulta que ahora Chota, Cuterbo, no quieren saber nada con Jaén. En cierto modo podría ser que tienen razón, podría ser que tengan razón. Es como que a los de Jaén nos dijeran van a tener que atenderse en Chota, donde ni siquiera hay un hospital, hay simplemente un módulo prácticamente de salud. Entonces se crea que se crea que se crea en Chota. Eso nunca va a ocurrir, pero digamos nosotros, que nos conviene ir más rápido directamente a Chiclayo, no estaríamos de acuerdo de ir a Chota. Es imposible, ¿no? Ni a Cuterbo, por último. Peor será a San Ignacio. Entonces creo que en cierto modo hay razón de ellos como para asustarse un poco, y hacer oposición. ¿Por qué? Porque Jaén no tiene un hospital referencial de salud. Diferente fuese las cosas si Jaén ya contara con ese gran hospital de salud. Tal vez más moderno, mejor que el de Chiclayo. Ahora Jaén también tiene aeropuerto, tendría, digamos, otro nivel. Chota y Chota, Cuterbo, por supuesto que van a querer venir al hospital más nuevo, más moderno, de mayor nivel. No estarían oponiéndose a la red asistencial de salud. Por el momento ellos se oponen porque les parece ir más cerca de Chota a Chiclayo, de Cuterbo a Chiclayo, que venir a Jaén, a un hospital de menor categoría. Eso es cierto. Pero ya ha habido incluso algunos temas técnicos que se han explicado de cómo se podría manejar este tema de los pacientes para que no vengan a Jaén, sino directamente de Chota vayan a Chiclayo, con referencia o tal vez a otro hospital. Mientras que se construye el hospital referencial en Jaén, un hospital de gran nivel, de mejor nivel, ¿no? Que podría ser un hospital, un hospital tres, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. O más, o de mejor categoría, de mejor nivel, ¿no? Puede ser, todo eso puede suceder. Entonces, por eso es que Chota y Cuterbo en ese momento están en ... ... ... ... ... ... Lógicamente, Chota y Cuterbo tendrían que, de todas maneras, estar contentos con venir a Jaén, porque aquí van a encontrar de todo, mejor que en Chiclayo todavía, ¿no? De manera que, en ese sentido, vamos a ver qué aprueba el municipio. Por lo pronto, don Alberto Meléndez Abanto, que fue candidato a la alcaldía provincial de Jaén, se ha mostrado a favor de la propuesta de que el campo ferial de linderos, que solamente se utiliza una vez al año para las fiestas, y hoy con la pandemia no sabemos si habrá fiesta dos mil veintiuno, dos mil veintidós, eso puede seguir. Y declaraciones. Y el Seguro Social toma una decisión de carácter técnico. Estas decisiones no son de carácter político. Y lógicamente, si se crea la red asistencial de Jaén, es porque Jaén está en el ombligo, o es el centro de las operaciones de la futura red, o de la propia red ya creada. No es porque tenga cierto privilegio. Lógicamente, cuando digo que es una decisión técnica, es porque se está pensando en mejorar y desconcentrar la atención hacia esta parte del nororiente peruano, creando esta red asistencial de Jaén. De repente el término está mal. Debió ser la red Jaén-Sainacio-Tervo, la región norte de Cajamarca. De repente el término está mal y eso genera un poco de actividad en los hermanos de Chota, Buterbo. Pero entiéndase bien claro que es de necesidad pública, es de necesidad pública. Ahora, los hermanos de Chota ya fijaron su posesión. Ya fijaron su posesión de no pertenecer. No sabemos si es que los que han fijado son los usuarios en su conjunto o son, como usted dice, las autoridades políticas. Y efectivamente, pues ahí veo yo un doble discurso, porque en su tierra dice un levanta la mano y son expresivos, oponiéndose abiertamente, pero cuando vienen acá dan otro discurso. Entonces, esto al final tiene que manejarse técnicamente. Es cierto, está en cartera la construcción de un hospital 3-1, aunque la posición de algunos de los que integramos este equipo de apoyo ha sido plantear la creación o la construcción de un hospital 4, que tiene muchísimas más ventajas. Pero, estamos, aterrizamos en lo que está ya establecido, en lo que ya está propuesto, que es un hospital 3. Para ello se requiere un terreno, efectivamente. Soy parte de una comisión que trajinó en la búsqueda de terrenos, diferentes terrenos. Se presentaron muchos. Pero un terreno para construir un hospital requiere de muchas exigencias técnicas y sanitarias y urbanísticas. Cuando se han recibido las propuestas de varios terrenos, casi todos los terrenos son terrenos de agricultura, que están siendo sembrados actualmente. Habría que esperar 5 años más para secarlos y poder construir un hospital. Lo cual prácticamente no condice con la urgencia que tenemos de construir un hospital nuevo en Jaén. Entonces, en ese sentido, y aquí hay que ser claros también, hay que decirle a la gente, que no somos la única provincia que aspiramos a tener un hospital. La necesidad del Seguro Social, inversionista es el Seguro Social. Hay otras provincias que están ofertando terrenos. Pero a nosotros nos favorece la ubicación geográfica. Y por esa razón es que el Seguro tiene centrado la edificación de un nuevo hospital en Jaén. Pero para eso tenemos nosotros que ser conscientes y dar las facilidades que se requieren. Porque al final, imagínese, si se construyó un hospital, si se lograra construir un hospital 4, prácticamente dinamizaría la economía enormemente a Jaén. Y otra cosa, que no solamente serviría para el asegurado, porque una emergencia, un hospital de alta complejidad, que no lo puede coberturar el hospital 2, 2 podría ser atendido en el hospital, en el hospital del Seguro, previo a los convenios, o así no existan los convenios que se requieran. Entonces, en ese sentido, efectivamente, de todo el análisis que se ha hecho, se ha encontrado que el único terreno que reúne a un 90% las condiciones que exigen que se requieren un hospital es el terreno del campo ferial. Entonces, por esa razón es que se ha planteado que este terreno se ha cedido. Hay que ver, las condiciones lógicamente son discutibles. Uno dice, bueno, pues si quieren que el terreno del Seguro lo compre, también habría que ponerlo sobre la mesa, esa posición. Y el campo ferial, reubicarlo en otro lugar, que no necesita un terreno con tantas exigencias geográficas, de humedad y tantas cosas, que se puede construir rápidamente un nuevo campo ferial en otro lugar. Pero, por el momento, la urgencia es un terreno que reúna las condiciones, las exigencias técnicas, sanitarias y urbanísticas que requieren la construcción de un hospital, de esta envergadura. Por esa razón es que se está pensando en el terreno del campo ferial. Yo sé, efectivamente, que hay personas que se oponen, pero revisemos la historia. Cuando los espacios públicos se requieren, se tiene que establecer órdenes de prioridades, y en ese sentido la salud es la primera prioridad. Sí, creo que, en cierto modo, la salud ha respondido mucho mejor que el hospital del MinSA durante la pandemia. Definitivamente. Y teniendo un mejor hospital, con especialistas, con todo el personal adecuado, pues, definitivamente. Creo que la salud, incluso en algunas regiones, como Trujillo, el mismo Lima, la atención es sumamente diferente. No será de lo mejor, lo grande, como queremos, pero, digamos que, para lo que ocurre en los hospitales, donde te trasladan con tablas, como en el caso de Jaén, pues, definitivamente creo que, tener un hospital de nivel 3, de salud, sería excelente. Y ojo que, todo el tema del sistema de salud está apuntando en el futuro, Dios quiera, eso ocurra, para que sea todo un solo sistema de salud. O sea, no porque solo los asegurados, si atienden en salud, ya van a tener un hospital grande. Pues, creo que en tiempo de la pandemia de COVID-19, y si se viene otra pandemia, y tenemos el hospital de salud, tendrá que ser utilizado para atender a toda la población, como corresponde, ¿no? Y si esto logra integrarse, y se hace un solo sistema de salud, pues, imagínese, vamos a tener aquí dos hospitales para todo el pueblo. El hospital 2-2, que Dios quiera, tenga mejores directivos pronto, o ya cuando termine su contrato de la doctora Jo, venga alguien con visión de futuro, con mejor disposición para hacer las cosas como corresponde, ojalá sea alguien de Jaén para que se ponga la camiseta, y haga que ese hospital funcione como debe ser y esté al servicio de la población, y tengamos un hospital de salud también en buenas manos. De modo que, si esto logra integrarse, tendríamos dos grandes hospitales. En vez de que el municipio, yo también, en cierto modo, en este momento pienso que en vez de que ese local, ese terreno está abandonado ahí, solo se utiliza para ferias, pues, mejor que se construya algo importante ahí, ¿no? Si se trata de venderle, pues, tendrán que llegar a transar, a negociar, ¿no? A negociar. Hay varias formas de cómo hacer realidad. Y si hay otro terreno adecuado, pues, que se haga en otro terreno, pero lo cierto es también no perder esa iniciativa y esa decisión que existe en el salud para construir un gran hospital en esta parte del país. Nos va a generar, pues, grandes beneficios también. Tener un hospital de nivel 3, señores, imagínense usted que tendríamos presencia de gente que viene, que vendrían desde la selva, ¿no? Entiendo, hasta desde Moyobamba, Rioja, Chachapoyas y todas las, Bagua, Cubamba, Condorcanki, de otras zonas, por supuesto, Chota, Cutervo, se unirían ya a Jaén con un gran hospital, ¿no? Tendríamos un movimiento económico importante también, porque cuando viene un paciente, no viene solo, viene con un familiar, o vienen con dos familiares, o vienen tres familiares, y ellos generan dinamismo económico también, ¿verdad? Entonces, lógicamente que hay beneficios diversos en todo nivel. Por eso, me parece importante ahí que con las personas que se oponen a este tema, en el caso del campo ferial, porque entiendo que en otros terrenos no hay más oposición, que el terreno del campo ferial es del pueblo, es de la población en su conjunto, ¿verdad? Es un patrimonio, pues, no tenemos otra alternativa al momento. El área no tiene proyectos para hacer, por ejemplo, un terminal terrestre, que ese terreno se podría utilizar ya para el terminal terrestre. Por ejemplo, no tiene, digamos, un proyecto financiado menos en fin para el terreno terrestre. No tiene nada. Ni en la provincia no regional. Entonces, si no tienen nada, se van ahí, prácticamente abandonados. ...para depósito de los que quieran o adecuados. ¿no? Entonces, si hay recursos y quiere invertir ahí y te reúnen las condiciones, pues, no soy yo particularmente que también podría utilizarse, ¿no? Pero eso no depende de mí. Depende del consenso al que pueda llegar la población. Por lo pronto, don Alberto Meléndez, que es un político conocido, empresario también, ya tiene su acuerdo. Ya muestra su acuerdo con eso. personalmente uno puede estar de acuerdo, pero a ver qué dice el pleno del consejo, ¿no? El consejo municipal, ¿qué piensan ellos al respecto? ¿priorizan la salud o priorizan las ferias o priorizan otro tipo de cosas? O si tienen un proyecto de beneficio para la población, pues, sin duda, tendría que primar un proyecto de beneficio pero si no hay nada, ya pues, con los proyectos que puedan tener los alcaldes de turno. En mi opinión también, pero depende del consenso. ¿Qué hay que ver un clara? ¿Qué hay que ver información honesta a la población? A real, a las razas como son. Solo así, evidentemente, habrá credibilidad y la gente va a entender y estoy de acuerdo que la gente que la mayoría de la población va a entender. Salvo algunos políticos que en el momento por réditos políticos a veces se puedan oponer a temas de salud, ¿verdad? Pero creo que en contextos que estamos sabiendo lo que ha pasado en este hospital del MinSA que tenemos con Diana Bolívar juega la cabeza, más de 350 muertos y otras cosas. Oiga, habría que parcializarnos, ¿no? Abrir, no, lo primero y aquí, si viene un hospital de salud y se viene otra pandemia en otra oportunidad y ese hospital está mejor implementado, pues el pueblo exige que el hospital se ponga al servicio de la salud de la población. Tiene que ser así, porque la salud tiene que ser primero, primero que todo. Vamos a la pausa, retornamos en breve, pero antes cumplo con estos avisos, atención, se comunica a los fonavistas de la provincia de Jaén que la atención en nuestra oficina institucional será a partir del sábado 7 de noviembre y culminará el viernes 13 del presente mes. Fonavista, se entregarán los cargos oficiales de gestión virtual ante la comisión ad hoc de la ley 29.625. Fonavista, la entrega de cargos será en actividad, será activado electrónicamente, la entrega de cargos será electrónicamente por la central de Lima y de esta manera se activará la solicitud del código de registro para su atención de cobro del Fonavi. Único horario de atención de 9 de la mañana a 12.45 del día, oficina C de Jaén calle Higua Mantega número 1084 atentamente, imagen institucional. Progreso hace el siguiente comunicado, interrupción del servicio eléctrico en Jaén y Bagua. Electro Oriente comunica a sus usuarios y público en general que por déficit de agua en las centrales hidroeléctricas de La Pelota y Cuanda se registró la interrupción del servicio eléctrico según se detalla. Día viernes seis de noviembre del doble veinte dos zonas afectadas Jaén el Arenal Cruz Roja la Musca las Pirias el Limón la Laguna Rumibamba el Huaco en Bagua el Milagro San Pedro Aviación el Valor Casual Acerillo y Guadalupe Electro Oriente agradece su comprensión y reitera su compromiso de seguir trabajando en la mejora del servicio eléctrico y ahora esto para el fin de semana cae buenísimo y con el chocolate con leche el que sabe preparar mi compañero Robert Moreto mucho mejor todavía ¿no? ¿cómo se llama el chocolate? ¿tiene nombre? siete tazas así se llama el chocolate un chocolate nuevo siete tazas el chocolate siete tazas está de primera es excelente acá nomás de Jaén y con tu panetón totus excelente fin de semana perfecto sábado y domingo comparte el panetón de la marca totus está pero así como quemadito súper delicioso el panetón totus hay que tener en cuenta el vencimiento también es un panetón que todavía tiene fecha de vencimiento para el mes de abril del 2021 entonces tengan en cuenta cuando compran su panetón señores hay panetones hoy en el que se vencen ya en diciembre antes de la navidad vaya a ser que compras un poco menos precio y resulta que para el día de la navidad tu panetón ya está vencido y te quedas con las ganas de comer panetón eso hay que tener en cuenta este panetón totus que tiene la tienda crimnor aquí en jaén a un precio exclusivo para ustedes tiene todavía para rato hasta abril del 2021 y es riquísimo panetón totus precio inalable solamente en crimnor a propósito habría que comprar un panetón totus ya para empezar el fin de semana perfecto seguimos ahora y este aviso es a la comunidad atención se ha extraviado la mascota que ven en su televisor su nombre es Mikey cualquier información llamar al número 984 880 519 921 2020 entre el 20 y antes que se digne de volver a Mikey a sus propietarios así que señores si tienen este perrito en casa devuélvanlo que sus dueños están muy tristes muy preocupados a la espera de esta mascotita tenemos algo más la pausa por supuesto ya volvemos centro de atención especializada encuentro diagnóstica dirigido por el doctor Yuri Moya Gasco médico internista especialista en el manejo integral a pacientes con COVID y secuelas post COVID pacientes con diabetes arrosis enfermedades neurológicas y respiratorias laboratorio especializado radiología digital espirometría funcional doppler arterial y venoso estudios de monitoreo cardíaco ecografía general atención de lunes a viernes por médicos especialistas y enfermeros capacitados encuentro diagnóstica ubíquenos en la avenida pacamuros once cincuenta y ocho frente al hospital general de Jaén Cadillac laboratorio clínico especializado implementados con equipos de generación para brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados panel de alergia de cuarenta parámetros ferritina dimero e gases arterial testolitos más lactato marcadores tumorales PSA AFP CEA y CEA ciento veinticinco en hormonas prolactina testosterona perfil tiroideo por inmunofluorescencia y quimio luminiscencia tamizaje de VIH por ELISA hepatitis B y hepatitis C marcadores de inflamación procalcitonina PCR y artritis recuerda cuidar tu salud no es costo la enfermedad es atraso en tu futuro cadillac te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados ubícanos en pardo miguel doscientos setenta segundo piso y en avenida pacamuros doce doce frente al hospital dos dos Jaén Piensa instalar su tienda al por mayor o quieres surtirla ya no es necesario ir hasta Lima Megamóvil escuche bien Megamóvil el gigante de los celulares lo tiene todo al mismo precio de la capital ahorre estar viajando tenemos de todo para tu tienda celulares básicos smartphone de todas las gamas cargadores memorias carcasas ventas al por mayor que esperas para tener tu tienda tenemos los mejores precios cómo llegar a Megamóvil estamos frente al Colegio Nazareno Mariscal Ureta trece ochenta y nueve segundo piso Jaén Supertaxi Jaén un nuevo servicio de vehículos modernos y con tores profesionales que te prestan cordialidad y compromiso para llegar a tu destino seguro Supertaxi Jaén te transporta al aeropuerto a toda la ciudad y a toda la ciudad y distritos cómodamente cumplimos con el protocolo de bioseguridad para proteger la salud de nuestros clientes llámenos o escríbanos a los celulares whatsapp nueve cero cero cuatro ocho dos tres cinco siete nueve cuatro ocho cinco ocho uno ocho nueve seis o ubíquenos en la esquina de Pedro Cornejo y Alfredo Bastos ex Olmeñito Jaén hoy toco la barba Mucha ropa, usé la lavadora con una carga completa y con esa misma agua trapeé el piso y regué las plantas. Los invito a ser amigos del agua. Para cuidar el planeta ahorremos agua. Todos somos amigos del agua. TRO Médico Cruz de Mayo. Equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud. Atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades de diabetes mellitus, trastorno de tiroides, tumores de hipófisis y otros. Además, especialidades como psiquiatría, ginecología, ecografías, moderno laboratorio clínico, radiología y medicina general. A cargo del doctor Iván Ramos Gaona y la doctora Paola Tuesta Chávez. Centro Médico Cruz de Mayo. Un nuevo concepto en servicio médico. Ubícanos en Girón Hospital 256 Jaén. Consultas al teléfono 076-7859-97. Evita riesgos laborales y personales. Procter Clean, tu protector amigo. Especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general, siempre de la mano. Tenemos trajes, guantes, cascos, orejeras, botines, mascarillas. Técunas para toda protección. Pabón líquido, ambientadores, desinfectantes, toallas de mano en rollo, dispensadores de jabón y papel higiénico. Y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene, los tienes en un solo lugar. Procter Clean, somos fabricantes. Estamos ubicados en Porto Miguel 825 Jaén. Célula 975-557-671. Consultorio Médico Pediátrico. Medicix Jaén. Doctor Luis Alexander Canelo Dávila. Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes. En sus servicios de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El doctor Luis Alexander Canelo, con su equipo de profesionales capacitados, se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio Médico Pediátrico. Medicix Jaén. Seguimos ubicados en Prolongación Guamantanga 881, frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Estamos de retorno con ustedes aquí en El Espectador. Gracias por acompañarnos. Y en el último bloque tenemos declaraciones del gerente subregional Eber García Vera. Se ha referido al Hospital de San Ignacio. Y es que hoy, con la visita del presidente de la República en San Ignacio, la gente le ha dicho, señor presidente, nuestro hospital de frontera. Por favor, el presidente regional o el gobernador regional no se aparece por aquí, por San Ignacio. Porque no hace nada. No hay presencia del gobierno regional en San Ignacio. Se han dicho a Martín Vizcarra. Bueno, él se rasca la cabeza solamente, pues, porque al amigo pareciera que no le puede decir muchas cosas. Hoy peor con el tema de la vacancia, ¿no? Todo es arreglo político. Me apoya este apoyo, pues, ya fuiste. Entonces, en San Ignacio, la gente, así como cuando en Jaén nos engañaban, ¿no? Gobierno regional tras gobierno regional, que decían el hospital y reclamábamos el hospital. San Ignacio tiene ese mismo sentimiento en ese momento. De que están engañados, que las autoridades son incompetentes, que el gobierno regional poco le importa hacer el hospital en San Ignacio. Y es por eso que Mesías Guevara, cuando va por San Ignacio, se va escondido en la camioneta con lunas polarizadas, que nadie lo vea, y bueno, se reúne por ahí con alguna gente, y luego se regresa. ¿No? Como corrido de San Ignacio. Entonces, evidentemente, nos preocupa también, porque al igual que Jaén, que ya tiene al menos un hospital funcionando a un 60%, creo, por la incapacidad de quienes lo dirigen actualmente, pues, San Ignacio también ya debió tener, hasta estas alturas del año, su hospital. Porque el gobierno anterior dejó el dinero. El gobierno de Mesías Guevara tenía que simplemente hacer las licitaciones y avanzar con la construcción de ese hospital. Pero no, no pues, porque de por medio tiene que haber seguramente otro tipo de de componentes, de arreglos, ¿no? Y eso les ha estirado el tiempo demasiado. Se han pasado 2019, se va a terminar 2020, y no se sabe cuándo se va a iniciar. Ni el gerente. Ya no ha dicho cuándo mejor, porque siempre cae en la mentira, ¿no? Tal mes empezamos y nunca inicia. El otro mes empezamos, no inicia. Entonces, por eso es que hasta sus latigazos le dieron a Eber García en San Ignacio, en cierta oportunidad, ¿verdad? De tal modo que ahora don Eber García Vera nos dice que la poca ejecución del presupuesto del gobierno regional de Cajamarca se debe a que el hospital de San Ignacio todavía no inicia. Como si ese fuera todo el dinero del gobierno regional. Pero veamos. La baja ejecución presupuestal es por la no ejecución del proyecto San Ignacio, del hospital San Ignacio. Ahí tenemos casi el 80% de la ejecución presupuestal del presupuesto general de la gerencia subregional está en el hospital de San Ignacio. Y el hospital de San Ignacio no se ejecutó el año pasado y tampoco hemos podido este año por la pandemia y porque se está rehaciendo el expediente técnico, un expediente técnico que en su totalidad se ha tenido que prácticamente hacer de nuevo. y sobre todo ahí es muy complicado la construcción en el lugar donde está porque los especialistas han detectado que es una zona muy difícil para construir y para evitar riesgo se ha tenido que contratar incluso para hacer un estudio complementario o adicional pero sin costo alguno con la participación de especialistas y empresas extranjeras para dar la solución al estudio de mecánica de suelos. Ya se entregó el estudio final donde garantiza que en el futuro la construcción del hospital no va a sufrir ningún riesgo para su construcción y sobre todo durante la vida útil de esta importantísima obra. Preferimos demorarnos un tiempo preferimos que el dinero no se ejecute porque tampoco se va a revertir no se ejecute y luego pues en una obra que posteriormente va a tener serios problemas ya sea de rajaduras o en su hundimiento como han llegado a la conclusión. Eso es lo que significa que la la gerencia regional por segundo año consecutivo estamos con ese diríamos resultado en la ejecución presupuestal pero como usted ve si usted analiza por ejemplo el 010 estamos en un 50% cuando deberíamos estar en un 20% Peña Blanca estamos igual tanto en la ejecución presupuestal como en el avance físico de la obra ahí nosotros estamos trabajando y en los otros proyectos también estamos con la ejecución totalmente distinta si no fuera el hospital de San Ignacio Ahora eso implica que hay un sustento técnico entonces digamos frente a esta situación porque es sin duda que digamos esos resultados generan cuestionamientos y son los integrantes del consejo regional quienes consideran que existe una incapacidad dentro del equipo técnico y por lo tanto los resultados son estos No, el consejo regional sabe y lo hemos explicado varias veces sino que hay ciertos consejeros que a pesar de que saben incluso han firmado han estado en el última reunión que hemos tenido con las autoridades encabezadas por su alcalde por los consejeros por los representantes de las organizaciones de base de las rondas campesinas y rondas urbanas donde se ha explicado técnicamente porque esto obedece a una aplicación técnica de los especialistas porque tanto la supervisión como la empresa consultora son los responsables al final si es que falla un expediente técnico si es que falla una construcción entonces ellos debido a su especialidad que tienen y a la sospecha que tenían que pidieron estudios de mayores profundidades que no estaban contemplados en los términos de referencia y efectivamente ellos han tenido la razón y al final ya se hizo ya se concluyó con ese mejoramiento a la parte de mecánica de suelos entonces ya esperamos nosotros que en el transcurso de los días tal como se ha establecido un cronograma ya se dé ya el costo cuánto costaría este adicional que esta mejora de la cimentación para luego sumar al expediente total y luego pues nos entreguen para su aprobación correspondiente y de inmediato su ejecución si efectivamente habrá que seguir esperando no queda otra cosa no hay ninguna otra esperanza y esto que Eber García Vera manifiesta que todo el tema de la ejecución presupuestal depende del proyecto San Ignacio es un cuento chino pues y de quien depende la construcción del hospital de San Ignacio depende del alcalde de San Ignacio depende de la población de San Ignacio no depende de usted como gerente subregional depende de lo eficiente que puede ser usted en este proceso que debió ser porque tuvo todo el año 2019 se pasaron en eso quejándose lloriqueando de que el gobierno hizo un mal proceso que por aquí por allá tanto lloriqueos se pasaron todo el año y este año debieron iniciarlo definitivamente vino la pandemia ah pues aplausos para la pandemia para ellos porque ahora ya tienen de que agarrarse no la pandemia no nos permite no nos permitió cuento chino pues porque a partir del julio de este año ya la reactivación de las obras debieron continuar y ese hospital debería estar ya en avance definitivamente quien es el único responsable o los responsables de que el hospital de San Ignacio no se ejecute hasta el momento son el equipo de gestión liderado por Eber García Vera en la gerencia subregional y por supuesto el responsable mayor el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara por eso es que no tiene cara de llegar a la provincia fronteriza y presidir tal vez una reunión con las autoridades y explicarle a la gente lo que será ese proyecto por eso es que no tienen vergüenza por eso es que andan con el rabo entre las piernas ¿no? bueno vamos con el siguiente aviso atención comunicado urgente fonavista se comunica a los fonavistas de la provincia de Jaén que la atención en nuestra oficina institucional será a partir del sábado 7 de noviembre y culminará el viernes 13 del presente mes fonavista se entregarán los cargos oficiales de gestión virtual ante la comisión ad hoc creada por ley 29.625 fonavista la entrega de cargos será activado electrónicamente por la central de Lima y de esta manera se activará la solicitud del código de registro para su atención del cobro del fonavi único horario de atención de 9 de la mañana a 12 y 45 del día oficina se deja en calle Guamantanga 10 84 atentamente imagen institucional de la asociación nacional de fonavistas de los pueblos del Perú la tienda Teo Salud te recuerda que cuenta con stock de colágeno hidrolizado sabor a mora sabor a frutos rojos en pote y en sobres ya sabes que consumiendo colágeno hidrolizado le dirás adiós al dolor de huesos y articulaciones con el colágeno hidrolizado vas a fortalecer las uñas el cabello la piel y por supuesto tendrás grandes beneficios en lo relacionado al sistema digestivo a órganos vitales como el corazón entre otros por supuesto colágeno hidrolizado al alcance de todos en la tienda Teo Salud a un costado de nuestro canal igualmente el producto maravilloso el árbol de la vida lo mejor que puedes consumir para nutrir tu cuerpo para darle funcionalidad a tus órganos vitales pulmones hígado corazón riñones páncreas todo el sistema digestivo ir tratando algunos problemas con productos naturales nutricionales cien por ciento peruanos de la marca teoma y aquí ph moringa antiartrítico antidiabético anticancerígeno también combate la anemia entre muchos otros beneficios potencia el sistema inmunológico en niños jóvenes y adultos por eso de estos productos deben ser como nuestra medicina del día a día para vivir sanos para vivir felices para vivir en la familia a consumir estos productos naturales nutricionales que no lo encuentran en cualquier lugar ojo no están en el mercado no están en la bodega no están en el supermercado en absoluto no lo encuentran en esos lugares estos productos se venden a través de las redes de multinivel por recomendación a través de los empresarios de teoma o a través de las redes como teo salud por ejemplo a un costado de este canal allí encuentra producto original el verdadero el 100% peruano señoras y señores que pasen un bonito fin de semana gracias por acompañarnos día a día en este su programa el espectador mañana sábado habrá toda una programación especial hay una oferta de teo salud recuerden en la cápsula de factor T excelente producto uno a precio normal el segundo a mitad de precio aprovechen esa oferta que ya se termina me dicen solamente quedan pocas unidades porque la gente está pidiendo su factor T para consumirlo en la familia ingresen al internet vean los grandes beneficios que tiene factor T simplemente ingresen a google donde diga factor T de Teoma beneficios y van a ver ustedes la amplia información y testimonios que tiene este producto maravilloso en nuestro país entonces la oferta es uno lo compras a precio normal y el segundo a mitad de precio solamente el sábado 7 de noviembre el día domingo continúan ustedes con la programación de este canal Visión TV y el día lunes regresamos sí o sí para seguir con las noticias buenas noches que estás viendo Visión TV, señal e integra.